Particularmente como esta escama de estudiantado hace tres años mínimo que venimos con la misma serie de planteos. Ahora, bueno, evaluando el nuevo sistema de transporte porque en realidad los reclamos son los mismos, digamos. No ha cambiado mucho la situación y están algunos casos, hemos encontrado que se ha empeorado. Entonces, bueno, este nuevo sistema de transporte que se ha implementado o se está implementando, todavía no logra solucionar ni siquiera cuestiones anteriores y hasta, bueno, ha empeorado algunos aspectos. Entonces, nos parece súper valioso esta mesa de trabajo. Es una oportunidad más, una instancia más, más directa de tener diálogo con los diferentes actores implicados, particularmente el Estado y la empresa. Y, bueno, lo que nos llevamos es como una serie de compromisos que le hemos planteado, particularmente al Estado, porque entendemos que es quien se debe encargar de que la empresa que actualmente presta servicios se encargue de cumplir con lo que está planteado en la licitación. Eso, por un lado, así como cuestiones puntuales que sean nuevas o distintas a lo que ya venimos planteando, porque quizás ya van a ver, la serie de planteos son los mismos de siempre con respecto a la cantidad de garitas, a la cantidad de colectivos, esto sí, y esto es fuerte y nos parece ya hasta ridículo que no se cumpla, es que la totalidad de la línea no esté adaptada a personas con capacidades diferentes. O sea, la sociedad en general le debe muchísimo a ese grupo de personas que ya de por sí se ven dificultados en un montón de aspectos, y bueno, este es un servicio público que sigue fallando muchísimo, no responde a esta demanda, a esta necesidad. En eso volvemos a hacer mucho hincapié, digamos, si no nos adentramos en el estudiantado, en la sociedad. Esto otro que decía, el sistema de autorregulación, y nos interesaría ver la posibilidad de, ya que la mayoría de las cosas pasan por el Consejo Deliberante o no, pero deberían, nos interesaría ver la posibilidad de que la universidad o el estudiantado, como sea, habría que ver la forma, pudiera estar ocupando algún lugar en el Consejo Deliberante para poder plantear estas cuestiones y, bueno, y formar parte del tratamiento que se haga de los mismos. Básicamente eso en cuestiones así más generales y sumado a los planteos puntuales de la cantidad de unidades, la cantidad de frecuencia, la seguridad en las garitas y demás, que eso ya se viene tratando hace rato. Así que, bueno, vamos a ver, les pedimos que por favor el plazo sea acotado y real, porque la necesidad es real y es todos los días, entonces, bueno, nosotros no nos ponemos plazo, seguimos con lo nuestro, bueno, estaría buenísimo que ellos puedan plantear un plazo para mínimamente avances, soluciones en algún aspecto para poder seguir con este mes de diálogo y que sirva realmente y que no sea un espacio solo de decirnos cosas de un lado y del otro y de lamentablemente no llegar a nada. Así que, bueno, vamos a ver en la próxima reunión, que aparentemente va a ser el 31 de marzo, vamos a ver cuál es el avance con el cual nos vamos a encontrar. ¡Gracias!